Chiri Rey Sismo en el beat Y en los controles Hey me presento, soy el rap argento, el que nunca abandona El movimiento, el que pisa la greda y pina el cemento El que nadie quiere por crudo y honesto Siempre del resto distinto al montón Como de Troyer pegando al mentón Sigo subiendo como la inflación Cuando son el pi, prestame atención Bueno, si viene con música, es nota musical Porque tiene que ver justamente con lo que anunciábamos hoy temprano Es artista, pero también es un trabajador Y ahora podemos hacer la nota con Alan Moretti Con El Porte, que se presenta en casa tomada mañana Y con él vamos a hablar Alan, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse Y nada, acá ansioso por el evento de mañana Esperemos que salga todo bien Bueno, contanos cómo está organizado Porque sabemos que van a haber varios artistas presentes Sí, vamos a ser la mayoría artistas locales de Pehuajó Y viene otro muchacho también de Trenquelauca en Canelo Que la verdad que es un artista muy respetado Con mucha trayectoria Así que también lo invitamos para que venga Y bueno, esto es básicamente algo que se originó orgánicamente Entre casa tomada Y bueno, los artistas acá de Pehuajó se pusieron de acuerdo Para poder hacer un evento En el cual es más familiar Y bueno, pueden ir obviamente apto para todo público Pueden ir de todas las edades Pero bueno, se generó El anterior que hicimos Que fue el primero Este va a ser el segundo Se generó un ambiente muy familiar Muy lindo La verdad que disfrutamos muchísimo Y nada, es más que nada para poder darnos la oportunidad De que los artistas locales también presenten los proyectos Los temas que tienen Con mucho esfuerzo y dedicación que hacen Y para que la gente lo disfrute también Bueno, uno de los rubros musicales que por ahí Se está abriendo su espacio Digo, es complicado para ustedes Lo hemos hablado en algunas otras oportunidades también Con otros artistas de este rubro musical La oportunidad de tener escenarios Donde mostrar el trabajo que ustedes hacen Sí, la verdad que sí Es bastante complicado Porque bueno Por una cuestión de que Es obvio que Cuando traen artistas de otros lados A Pehuajó Generalmente por ahí llaman Uno o dos artistas de acá Que generalmente por ahí Siempre son los mismos A mí, en mi caso Me tocó cantar unos temas En los eventos que hubo acá Y la verdad que súper agradecido Pero bueno Hay una realidad Y que los artistas de Pehuajó Aunque por ahí no somos muy conocidos Somos un montón Fácil 11 artistas vamos a cantar Mañana en el evento Y bueno Obviamente no hay oportunidad Para los 11 artistas Y creo que esto es una Muy linda Ocasión para que Para que bueno Para que puedan expresar Los temas que tienen Para que puedan agarrar Confianza en el escenario Y para que se puedan soltar Y se puedan Presentar delante de gente Ya sea 10, 20, 30, 50, 100 personas La gente que sea Pero es más que nada para eso Para poder disfrutarlo Y que se suelten un poco A la hora Si le toca el día de mañana Ojalá que así sea Estar en algo muchísimo más grande Bien, bueno Contanos a partir de qué hora Va a ser la actividad Va a ser a partir de las 19, 30 Que ya vamos a estar Probando sonido Pero bueno El evento básicamente Va a arrancar a partir de las 9 10 de la noche aproximadamente Este en Casa Tomada No sé si por ahí Hay gente que conoce el lugar Que queda sobre Mitre Perdón Sobre Alfonsín A media cuadra de la vía Digamos media cuadra Como viniendo por la mano No sé exactamente La dirección Pero es alrededor del 50 Más o menos Se van a dar cuenta Obvio Alfonsín 70 Es Casa Tomada Alfonsín 70 Alfonsín 70 Exacto Y ahí bueno Van a poder disfrutar De todo esto Como decías Alan Bueno Nos contabas además Que están trabajando Y mucho Como para generar Un poco más de movida Esta oportunidad Que tenemos en Pehuajó De tener varios escenarios Para todo lo que tiene que ver Con las disciplinas artísticas Para ustedes es importante Y Casa Tomada Les abre esta puerta Digo de ahí surge También un trabajo Que están haciendo Para reunirse entre ustedes Y empezar a promover Lo que generan Exactamente La verdad que súper agradecidos Con Casa Tomada Porque Nos está brindando el espacio Para que nosotros Podamos Cantar Y bueno Hacer un evento Que por ahí No tiene nada que ver Con lo que Es Casa Tomada Que por ahí Hace distintos eventos De otras cosas Incluso la gente Que por ahí No tiene nada que ver Con el palo del rap Y sin embargo Nos da el espacio Para que nosotros Podamos hacer nuestro evento De nuestra forma Podramos organizar nosotros Y la verdad que eso está genial Porque nos da la libertad Para que Nosotros nos podamos organizar Y hacer un evento Para que disfrute Digamos La gente Del palo de nosotros Que es el rap El hip hop Que por ahí Si bien hoy en día Se expandió por Toda la Argentina Y más Lo que es la música argentina Que está teniendo Un buen golpe mundialmente Acá en Pobajó Por ahí No hay una movida Muy grande Y bueno Nosotros Granito a granito Lo estamos haciendo De a poco Y la verdad que Gracias a Casa Tomada Nos está dando este espacio Y la verdad que Súper agradecido Bueno Mañana Todo rap Todo hip hop Todo pasa por ahí Si Hay de todo Hay de todo Los artistas Que vienen Son bastante Variados Se pueden Hacer un tema Romántico Otro tema De maleanteo Otro tema De reggaetón Otro tema De rap Otro tema O sea Acá la unión Es a través De la música Y bueno Todo aquel Que quiera hacer Distinto tipo De música No es necesario Que haga hip hop O que haga rap En este caso Hay más artistas De ese palo Digamos Pero nada Es un evento Abierto Para que pueda ir Cualquiera que canta Pueda ir Y mostrar Su material Te agradecemos Muchísimo Que sea con éxito Esta presentación Y estamos en contacto Para hablar un poco más De cómo sigue trabajando Toda la gente Del rap De Pebojo Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Por la oportunidad De poder hablar Y poder expresar esto Y nada Más que nada Quiero dar Un agradecimiento Muy grande A Casa Tomada Que nos está dando El espacio Y a Motherfucker Club Que es quien organizó El evento Y nada El mérito es Prácticamente para ellos Yo la verdad Que a mí me invitaron Y bueno Yo no tengo problema En ir a cantar Porque la verdad Que súper agradecido Por eso Pero quien se está encargando Y están trabajando Muchísimo Para que esto sea posible Son ellos Así que La verdad Que el agradecimiento Infinito es para ellos Muchísimas gracias Y quedamos a disposición Para seguir difundiendo Todo lo que hacen No, por favor Gracias a vos Hasta luego Bueno Alan Moretti El Porte Así es su nombre artístico Y se va a estar presentando Junto con otros artistas Todos más o menos Del mismo rubro Mostrando su música Su producción En casa tomada Mañana a partir de las 21 horas Presentó la información Estudio AMG Subtitulado Subtitulado